Hola fulanas y fulanos, Marlenders al aparato, bienvenidos a Jugones Pro Producciones, emitiendo en directos de Youtube, con un nuevo gameplay de Uncharted 4, el desenlace del ladrón, o como lo llamo yo, Jaime Cantizano 4, el desenlace del ladrón. Bien, vamos a comprobar en primer lugar, antes que nada, que se me escucha, perfecto. Hoy está apretando bastante el calor aquí en Madrid, hace 32 grados, hace un calor tremendísimo, pasa los finales de septiembre, pero ya sabéis, el cambio climático es genial, al menos aquí en España nos ha beneficiado mucho, o por lo menos en esta parte de España, porque vivimos en un clima templado casi todo el año, los inviernos son suaves y los veranos también, es decir, en invierno no hace mucho frío y en verano no hace mucho calor, cuando antiguamente hay una oxidación térmica de 40 grados, es decir, en invierno estábamos a 0 grados y en verano a 40, ahora ya no. Eso, eso, peínate bien, esclavado a Jaime, míralo, Jaime Cantizano, vamos para allá. Vamos a ver qué hay que hacer, nos quedan 5 capítulos para terminar el juego y ponerlo a la venta. Atentos. Ahí arriba. Me lo han prestado tus amigos de Shoreline. ¿Te has deslizado hasta aquí abajo desde aquí? Era lo más fácil para llegar hasta ti. Ahora solo tenemos que mirar cómo volver a subir. Nate, ¿me ayudes a subir? Sí, claro. Genial, pues nada, vamos aquí a subir. Podría hacer un comentario sobre lo que hemos visto, pero me lo voy a ahorrar. Por lo menos en esta ocasión me lo ahorro. Entonces, ¿llevas mucho aquí? ¿El mismo? Unas horas o así. ¿Has visto a la colombia? Sí, he visto el tiempo. Impresionante, ¿verdad? No, no dije mucho. Estaba más preocupada de encontrar. Bien. Qué bien está recreada el agua, ¿eh? Sorprende, es una recreación muy muy buena del agua. Quizá la mejor que haya visto en un videojuego. Porque el agua tiene que ser así, transparente, que se vea el fondo y el movimiento de las ondas está muy muy bien hecho. La verdad es que a veces luce muy bien el juego. A ver, ¿qué te pasa? Así que, ¿te ha contado Zulín lo que pasa en este lugar? Sí. Henry Aiden, a 200 mil años, 12 furtores, cientos de colón. Algo así, ¿no? Eso es, no te dejas nada. No había mucho que hacer durante el vuelo. Vale. ¿Ese es un ascensor? Eso es. Genial. Henry debió de contratar a los mejores ingenieros de la época. Seguro que lo usó para mover los suministros, Riódica. Sí, tiene nota. Vale, pues es por aquí. Vamos allá. La verdad es que esta parte está bastante bien en cuanto a diseño. Me gusta. Muy exuberante todo, muy verde. El reflejo del agua... Bueno, la recreación del agua me parece muy buena. Vamos allá. Hostia, tú loca. Que me has fastidiado. El salto. Esta agua, en cambio, no es transparente. Porque es como que hay fango. O es muy arcillosa. Pero la otra parte está muy bien recreada. A ver si... Cómo se mojan azan, ¿eh? Está muy bien hecho. Aunque insisto en que el legado perdido se ve un poquito mejor gráficamente. O no tan poquito mejor. A ver... ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? Demasiado alto. A ver si hay otra manera de subir. Tiene que haber algo por aquí. Vamos a ver. Vamos a rebuscar. No encuentro nada para poder subir. Joder, macho. Tiene que haber algo por aquí, dice. Y yo no veo nada. Vale. Vamos por acá, entonces. Ya está, creo que puedo subir de ahí arriba. Muy bien. Vale. Vale. ¿Crees que habrá otro camino? Ah... Ve a un sendero aquí arriba. Por ahí podemos pasar. A ver si puedes encontrar algo para mí. ¿Sí? He encontrado algo. Espera. Abajo. Gracias. Venga, vamos. Vamos, chavales. Coño. Vamos, loco. Ah, que ya lo puedo coger. Vale. Ya no avanzan más de aquí. Bueno. De todas formas decir que, por ejemplo, el tema... Ahí va. Se me ha ido. El tema del camión... Que aparece en este juego. Eso está cogido de Last of Us. En Last of Us salía exactamente el mismo camión. Aunque hay que tener en cuenta que también es un juego de Naughty Dog. Pero... Pero sí. Bueno, vamos a ver por dónde es. Será por aquí entonces. Vale. Bien. Perfecto. Sí, la verdad es que la chica te está perdonando todo. Te quejarás, ¿eh? Nathan. Se puede caber a una mujer así, hombre. Es que este juego siempre me mata con este tipo de cosas, ¿no? De repente eso es la muerte y otras cosas es la vida. Eh, buen salto. A ver... ¿Será por aquí entonces? No. Coño. Pues por ahí tengo que saltar. ¿Loco? Venga, vamos a ver... Venga, vamos a ver... Venga, vamos a ver... Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, ¿no? No, venga, chico. Por ejemplo, en... ¿Ves? En... El legado perdido no falla tanto. Bueno, no me falló nunca el tema de los salientes. En cambio, aquí sí que falla. Vale, venga, vamos. Próxima planta, roca de caballeros. ¿Qué esto todavía funciona? ¿Qué pasa? Venga. 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 A ver... A ver, vamos a ver... Por aquí. Vamos. Qué bonito, ¿no? Qué vistas. Bien. Vale, ya casi lo tenemos. O eso creo, vamos. Joder, tío. No me jodas. No me jodas, lujo. Mierda, el rey. Vale. No, no voy a cambiar de arma ¿Por dónde hay que ir ahora? Parece que hay que saltar de aquí a aquí Demasiado plataformeo Este juego tiene un exceso de plataformeo Y además es que es un plataformeo muy feo Muy mierdero Esto de saltar los salientes De agarrarse a los salientes Es un poco una mierder Para que no nos engañar Abusa mucho de esta mecánica el juego Joder, va a estar chungo esto La polla Se acabó ser sigiloso Claro, es que he intentado aferrarme a esa zona Pero no he llegado ni por asomo A tu derecha Claro, la cuestión es por dónde El primero que hay que cargarse es al francotirador Vale, cuento a cinco por aquí Seis Siete, tíos A ver si salto encima de este Menda No salte encima de este Menda Joder, demasiada gente por demasiados lados Bueno, vamos a ver si a la tercera La vencida O a la cuarta O a la quinta Venga Estamos bien Estamos bien Joder Es que tengo que esperar Que este Menda se decida A ver qué hace Gírate Date la vuelta Vas a hacer algo Me estás desesperando, chico No tengo yo mucha paciencia Para la infiltración Y he querido saltar encima de ellos Y resulta que han ido a la china Ya está el francotirador aquí Encima A ver si a ella no la ve A ver si a ella no la ve A ver si a ella no la ve Cuidado Cuanta ¿Qué es lo que sepas? ¿Conia? Eh, eh ¡Conia! Joder, joder, joder Joder, loco Joder, loco Joder Es que yo no sé quién es ese que pega tan duro ¡No sé cuánto me joder! ¡No sé cuánto me joder! ¡Nada, va! ¡Ahora vas a tener problemas! Ya te he visto, cabrón Ahora ya es otra historia Cuanto asome la cabecita Estás muerto Qué cabrón, nada no asoma El hijo de la gran puta Igual Qué perro, eh Sí que pega Pega como panes Los disparo, no las hostias Pero sí que los disparo Los pega como panes Es que tengo que cargármelo al mamón Joder, ese enmenda me está jodiendo Pero la puñetera vida Joder, no le he matado No le dais ¿Será posible? Es que menuda broma ¿Será perro? Si no vienes tú Voy yo, tío Ah, está muerto Pues que me queda Esto pegaba mucho Esto estaba haciendo mucha pupa Esto como que es un buen bicharraco, tío Vale, pues a ver Vamos a ver, sí Pero vamos a ver Porque ando un poquito escaso de munición Así que habrá que empezar a plantearse Primero 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 que me interesa Y que no me interesa 39 No sé yo, eh ¿Y esto qué es esto? ¿Qué es un rifle o qué? Vale No quería gastar armas Pero las he tenido que Eh, munición, quiero decir Pero bueno Ah, mira Genial Es que tenía que saber cómo funcionaba Ahora que ya sé cómo funciona Te digo, me interesa Yo tenía hasta una granada Que no tenía que haberlo hecho Pero es que el enmenda ese Me estaba ahí jodiendo un montón Vale, esa es la que La que he dejado No hay más No hay más tutía Por aquí A ver Y se ha quedado Un poco Un poco raro, ¿no? El tipo Esto tiene una buena amiguilla Sí Me gusta Y si fuese un rifle de francotirador Me gustaría mucho más Pero bueno Vale Pues ya está todo, ¿no? Vale Pues vamos a subirnos al Al jeep ¿Ves alguna salida? Río arriba Hay una abertura cerca de las cascadas Río arriba Hay una abertura cerca de las cascadas Ah, por aquí Vale Bien Vale Entiendo que es por aquí Shortline Ostras, mira ese ascensor Es enorme Sí, supongo que Nueva Devon está arriba Pues subamos de una vez Tengo una pregunta ¿Por qué Rey Falder Quiere el tesoro de Aide? No es que le falte el dinero Le quiere por la gloria No quiere que lo recuerden Como el tío que heredó su problema No piensa abandonar Rafe y Shortline están hechos el uno para el otro Él necesita gente y ellos quieren su dinero ¿Lo quieren? Parece que les va bastante bien Shortline se involucró en un par de guerras civiles Que no le salieron ruidos Nadine ha heredado el desastre de su padre Probablemente crea que esto volverá a darle renombre Interesante Nadine Nadine Ross Me parece la hostia Nadine Ross Menuda tía, chaval Es una mujer Ahí hecha y derecha Que pega hostias como panes Esa sí que pega hostias Como panes Hombre, tenéis el móvil, ¿no? Puedes hacer las fotos con el móvil ¿Por qué crees que Sam no acudió a ti directamente? ¿Cuando Rafe lo sacó de prisión? Creo que quería descubrir Torna no es distante Rafe Tenía sobre Iberia antes de 3 años Si necesitaba tiempo para inventarse Esa es tú que la historia de Ablazal Así lo queda comprobado Vale Es por aquí Esta parte del juego está más inspirada En cuanto a diseño artístico Vale Creo que me ha dado un par de cositas Antes de subir Con el ascensor Cuidado que me marque esto Como para el gancho O sea que entiendo Que el ascensor no va a funcionar Pues si ya me lo está marcando De antemano Vamos a ver Coño Hay algo que no me cuadra Hay algo que no sé Que se me está pasando por alto Pero Pero algo no me está cuadrando Ah bueno claro Ya sé lo que no me cuadra Que es que el ascensor Que esto no es el ascensor Ay la hostia Ahí va como lo he liado Hasta un momento Que ya que no iba a poder sacar Del todoterreno Vale 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 Eh ¿Será que tengo que tirar esto? No lo sé Vamos Esto Ya me estoy empezando un poco A rayar Podremos arreglarlo Hay que llegar y comprobar Joder Esto No sé muy bien Que tengo que hacer Sinceramente Por lo que veo Tengo que destruir Me parece Esto Tengo que coger y tirar Y romperlo todo Arrasar con todo Vamos Me da esa sensación ¿En la que se tira? Ya lo veremos Que troleo ¿No? Como me está trolleando El juego Ya Ya Joder macho El consejo Ha llegado tarde Si, si Ya sé que era aquí Joder macho Es que me dais Los consejos Un poco tarde Porque primero Me trolleáis Entonces Luego me dais El consejo Está claro Que si no era aquí Era en el otro sitio Macho Y ahora es cuando Haces así ¿No? Lo he dicho Abusa mucho Mucho De estas mecánicas El juego Es poco variado En ese sentido Bueno Por lo que tiene pinta Tendré que saltar Por la ventana Aún no Subiré más Necesito un ascensor Para arreglar el ascensor Venga Para acá Para acá adentro Ok Y ahora ¿Hacia dónde? Vamos a ver Lo has hecho ¿Acaso dudabas? Espera Detendré el molino Vale Listo Coño Joder Joder ¿Ves cómo falla esto? Ay no Estoy diciendo Que salte Y no salta Uf Cómo falla Cómo falla Falla demasiado Mira por ejemplo Que suba Y no sube O sea Que esto Te va a hacer Cabrestante Cabrestante No es Es cabrestante Pero cómo puede tener Estos Estos Fallos de Doblaje Y de traducción Cabrestante No Cabestrante Guau Es la segunda vez Que cometen Ese error Que tampoco pasa nada Sabes Es una palabra En muchas líneas De diálogo Pero Joder Es que No se dan cuenta ¿No? A la hora de Es que a la hora de Yo soy el Yo soy el El doblador El que tiene que poner la voz Y oye Esto no No está bien dicho Venga Ya está ¿No? Otra Otra cosa más Joder Hola Buenas Hola ¿Y ahora qué? Puede que tenga que Nada Da igual ¿Y qué? Mierda Cuidado Abajo Usa el coche de cobertura ¡Firma la abuela! ¡Tendrás problemas! ¡Se quedará nueve! ¡No, no, no, no! Joder Y no fallan Pero vamos ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Ahora sí que se ha puesto La cosa fea ¡Hostien! ¡Oh, no! ¡Nate! Joder Hay que Hay que darse mucha prisa Entonces Me da la sensación ¿Qué coño está Haciéndome la cámara ¿Ves? ¡Hola! Joder Le da un siroquito A la cámara Tío ¡Uuuh! Muerto Puto francoteador Joder A ver Joder Joder, tío Va, ¿queréis que juegue agresivo? Pues jugaré agresivo, tío Eso es lo que queréis ¡Pare puta! Joder, eh Tengo que jugar muy agresivo aquí No puedo estar mucho tiempo en una cobertura Oh, si no, palmo Al agua Joder Madre mía Joder Madre mía 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 Joder, tío Es que si no las tiran unos, las tiran otros Va, va, va Madre mía Joder Vale Hay que vendarse con mucho ojo Porque esos dos perracos Joder, Nate Joder, no Es que tiran muchísimas granadas Demasiadas Guay, yo que empecé a otra desde el principio, tío Increíble Elena, ¿sigues conmigo? Sí, sigo aquí Pero el coche tiene el culo Bueno Esto le ha dado un siloquete Pero bueno, tío Joder No, no, macho Ahora que lo estoy haciendo bien Pero bueno Será increíble esto Su puta madre Falla mucho, falla mucho lo de las plataformas Ahora, y puedo cargar la pistola a una mano ¿Qué le parece? Vale Vale, esos están ya muertos No sé quién me quedará Vale Ah, solamente queda ese Joder, como falla, eh Falla demasiado, tú Vale Esto sí es un rifle de francotirador Falla demasiado, loco Falla demasiado Ah, y lo curioso es que no puedo saltar ahí Ni nada Pues qué mierda, ¿no? ¿Y cómo voy de esto? A ver ¿Cuántas balas tengo aquí? 30 Y 33 Pues nada Pues nada La muerte La muerte En serio Joder, tengo que hacer todo esto sin palmar ¡Joder, joder, 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 tío! Pues sí que está complicado esto ¡Joder, tío, otra vez me está fallando! Es que es imposible así, tío Es que no puede ser ¡Joder, tío, 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 tío! Vale Vale Ese está muerto ya Vale 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 No, tío, no No Joder, es que no sé por dónde me tengo que enganchar Y por dónde no Esto me ha costado un rato Es que antes no me lo ha contado Qué curioso Casi me vuelvo a caer ¡Franco tirador al suelo! Joder Vale Vale, a ver qué puedo hacer Ah, joder, loco, joder, loco, está durito la cosa, está durita, venga. Si para no me aparece este mamón. Mierda, hombre, venga, va, 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 joder, se están poniendo muy pesaditos, eh. Hay que jugar muy agresivo aquí, tío, hay que moverse rápido y empezar a matar pronto. Joder. Mierda, no he cogido la pistolita, bueno, da igual. Joder, joder, eh. Es que es increíble, chico. Es que es increíble, chico. Se ha matado a otro, chaval, qué coña he tenido. Uno no lo ha matado, pero le ha dejado bien tocado. Aunque yo también estoy bien tocado, para que no me vamos a engañar. Ya no me queda nada, ya no me queda nada, o sea que ya... Tengo que salir ahí al ataque total absoluto. ¿Quién me queda? Bueno mal. Ha sido buenísima esa, tío. Vale, vale. Hay que moverse, sí, voy para allá. Vale, ¿por dónde, mijo? Vale, joder. Venga, 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 vamos. Hostia puta. Vale, joder. Se ha quedado. Se ha quedado. Vamos a ver, 48. Está durito, eh, esto. La verdad. No lo han puesto fácil, pero ya está hecho. Así que vámonos. Está durito, está durito, pero ha molado. Al final papá siempre lo parte. Toda esta arquitectura e ingeniería no salen baratas. ¿Crees que quedará algo del tesoro? Eso es lo que nos preguntábamos. ¿Cómo hacer que un juego lineal no parezca lineal? La verdad es que lo hacen muy bien en ese sentido. Parece que el juego es abierto, pero es más lineal que el cocón. que no me parece nada malo en este caso. No todos los juegos tienen que ser mundo abierto. Y además es que en este caso no... No tiene ningún sentido. No, no vuelvo a tener el control. Estamos llegando. ¿No habrás traído una moda de ropa? ¿Verdad? Pues sí. Real. Está en el avión. Nota. Ay, que se me está quedando un poquito pillaete, ¿no? Vamos. Sinceramente no sé si tengo que ir por aquí o no. No, no tiene pinta. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Aunque sinceramente no sé muy bien qué tengo que hacer. Vale. Supongo que es por aquí. Vale. Bien. Estábamos avanzando. Un poquito a poco. Vamos allá. Vamos allá. Está bloqueada. Vale, probaré con la otra. ¿Y cómo llego a la otra? Ah, vale. Por aquí. Claro. Lo de siempre. Debería haberlo visto. Venga. Venga. Y tras puerta número dos. Y tras puerta número dos. Parece que está despejado. Bien hecho. Vamos allá. ¿Ves? Es que el agua está muy bien hecha, ¿eh? Es una fiel recreación del agua. Mola. Es una cinta. Vale. Por otro lado. Algo no estoy haciendo bien. ¿Podríamos subir por ahí? Bien visto. Vale, entonces para la derecha. No es por aquí, ni por allá. ¿Por dónde tengo que tirar? Ya estoy un poco otra vez perdido tío. Pues no lo mío. Ahora es cuando necesito el consejo y ahora es cuando no me lo dais, Naughty Dog. Mamones. Joder, ya estoy aquí atascado otra vez. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. No veo más salida loco. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vale. Es que hay que... Vale, vale. Hay que hacer a lo peliculero. Joder. No. Hay que hacerlo a lo peliculero. Coger carrerilla y saltar. Mira esto. Agárrate. A lo peliculero. A lo peliculero. Los arqueológicos. Arqueológicos. Adiesto y siniestro. De eso no te sorprendes. Es como para sorprenderse. Vale. Ok. ¿Cuál era la probabilidad de que funcione eso? Ah. De momento llevamos dos de dos. Lo que significa que nos aguarda la catástrofe. El molino funciona. Es buena señal. O sea que hay que bajar, ¿no? Y volver a hacer cosas. Todavía hace 31 grados y son las 9 de la noche casi. Disparate. ¿A quién le gustaría más? Pues al encargado del ascensor. ¿El encargado del ascensor? Supongo que esos tíos sabían que se avecinaba algo gordo. ¿Pero? ¿Qué? Pues al encargado del ascensor. ¿Y el encargado del ascensor? Tienes suave, ¿no? ¿Qué? Vale. No sé muy bien qué tengo que hacer. Sinceramente, no sé por qué tengo que ir. No veo muy bien lo que tengo que hacer en estos momentos. Esto me pasa cada dos por tres. Todo esto es ralentizar el ritmo a saco. Vale, ¿qué tengo que hacer? A ver. Consejo. Ahora es cuando necesito yo el consejo, Nauti2. ¿Qué coño tengo que hacer, Nauti2? Tengo miedo de Nauti2. Por favor, ayúdame. Aconsejame, loco. No tengo ni idea. A ver. Aquí hay otra cosa. A ver si es por aquí. No, esto está cerrado. Vale, es por aquí. No. No es por aquí. ¿Y qué es lo que pretendes que haga, Nauti2? No entiendo muy bien cuál es tu filosofía. Estoy más perdido de Carracuca ahora mismo, chaval. Trabuco. No quiero un trabuco. De dos cañones nada más. Una puta mierda. Vale, pues ni idea. Estoy totalmente bloqueado porque no sé qué tengo que hacer. Ni puñetera idea. Ay no, macho. Qué pesadilla. ¿Es aquí o qué? Tengo que hacer algo aquí. Consejo, Nauti2. Consejo. Espera. Aquí ahora me marca algo. Hace un segundo no me marcaba nada. Ya me marca aquí esto. Vamos, 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 vamos. Vale, pues eso era todo. Está hecho una mierda, ¿eh, Nathan? Nathan, ¿estás un poco hecho una mierda? Qué lejos ha llegado la capacidad gráfica, ¿eh? Esto era impensable, pero no hace tanto, ¿eh? Es increíble, ¿sabes? Es que estar en la recreación facial, o sea, en las expresiones, todo, es brutal. Fíjate, solamente falta que se vean los pelos de Anaís, pero por lo demás, es brutal, me parece brutal. Me parece brutal, sinceramente. Ya supongo que habrá que hacer lo mismo, ¿no? Ya, te echo una mano. Muy bien. Bien. ¿Sabes? Aunque creas que me estás protegiendo, no tienes derecho a dejarme de lado así. Da igual lo que sea. Deberías venir a contármelo para que lo solucionemos. Juntos. Como un equipo. Ya lo sé. De veras, pero... Yo... Yo... ¿Sabes qué? Vamos a centrarnos. Ya hablaremos de esta parte. ¿Este capítulo es largo o qué? Pues ya hemos llegado al capítulo siguiente, a ver... ¿Ves? Es que aquí, aquí está sacando mucho músculo gráfico el juego, eh. Pero muchísimo. No sé si es que se ha quedado un poco pillado porque ahora se escucha nada más que la música. No se escucha nada más. O es que le están dando el momento, no sé, dramático. Pues raro. Sí, creo que le han dado una pausa dramática a todo esto y ya está. Eh, Elena. Nate. Estamos aquí, eso sí. ¿Dónde estás? Sigo en el aire. He visto vehículos de Shoreline yendo hacia el norte. Pues nos toparemos con ellos. ¿Vosotros dos estáis bien? No ha sido un camino de rosas, pero... estamos bien. Vale, muy bien. Seguiré en contacto, ¿de acuerdo? No quiero tener que preocuparme. Lo intentaremos. Cambio y corro. Eso no ha sido un camino de los otros. Vamos. Que aparece con ellos. No. De repente no quedan. Seguiré en contacto. No. No… No. No. Lo de una. ¡Da la vuelta! ¡Vamos hacia la catarata! ¡No puedo! ¡La corriente es muy fuerte! ¡Nate! ¡Nate! ¡Ahí! ¡Podemos preparar por esas rocas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Nate! ¡Catarata! ¡Catarata! ¡Vamos! ¡No! ¡Estoy bien! ¡El árbol no está bien! El árbol no está bien. No sé qué pretende que haga el juego. Sinceramente. Lo he dicho. No sabía lo que pretendía que hiciese el juego. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llego! ¡Vale! 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 ¡Adiós, coche! Sí. Vamos. No intentaba protegerte. Es que había prometido acabar con esta vida. Los dos lo hicimos. Sí, pero yo no cumplí. No te lo dije porque... Tenía miedo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! De perderte. Disculpa un momento, ahora vengo. Y... ... Y... ... ... Gracias. 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 Como digo, este capítulo es muy muy largo. Creo que lo voy a dejar aquí porque yo pensé que esto ya lo tendría, pero parece que no. y voy a ir a cenar que me está entrando hambre pues por aquí, ¿no? ah, vale, que Nathandris puede hacer muchas cosas pero no puede sobrevivir al no puede con el musgo el musgo es más fuerte que Nathandris oh, chavales, pues lo voy a dejar así aquí, perdón, así que ya sabéis darle a me gusta, compartir y difundir suscribiros, jugadores por producciones emitiendo en directo desde YouTube podéis irnos en Twitter, en Twitch, en Instagram Gameplay, diarios de 3 semanas y unboxing mensuales muchas gracias a todos más renders y speed, chao, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!